Se llama Gabriel Frisa, reitero, es intendente de Jesús María y está en comunicación con el fin de la metáfora. Frisa, Iván Llagros, que los saluda. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Iván? Buenos días. ¿Cómo estás? Corre por mi cuenta todo lo que acabo de decir. Quédese tranquilo. Bueno, bueno, está barboso. Pero, ¿cómo está la situación en Córdoba, que parece que hay cinco nombres para cuatro lugares y no se termina de poner de acuerdo? ¿Eso sigue así? ¿Se resolvió? ¿Cómo se encuentra? No, en realidad, digamos, si está discutiendo la conformación de la lista, un poco lo que vos hiciste como introducción, es lo que se está planteando, no como mandato del presidente, pero sí como una decisión de la provincia de Córdoba. Y obviamente el radicalismo está buscando sus lugares. Diego Mestre es actualmente diputado nacional y quiere repetir en la Cámara. Y, como vos decís, no hay lugar para los tres en los primeros cuatro lugares, ¿no? Para Valdazzi, Mestre y para mí. Así que, bueno, en los próximos días seguramente lo definiremos. Creo que va a ser una lista de consenso, por lo menos todo indica en las charlas que hemos tenido hasta acá que va a ser así. Y si no, bueno, estará la alternativa de los pasos, que seguramente trataremos de no llegar, pero es una instancia democrática que tampoco nos causa miedo, ¿no? Pero a mí lo que me decían desde Casa Rosada en su momento, y lo conté oportunamente en este espacio, en C5N, hace algunos meses atrás, era que la intención era evitar las PASO en todo el país para mostrar un discurso unificado. ¿No sería una buena noticia llegar a las primarias con más de una lista, ¿verdad? No, seguro que no, y es lo que todos pretendemos en Córdoba, por eso estamos trabajando desde hace bastante tiempo para que tengamos una lista de consenso. Se cerró el acuerdo el miércoles pasado, donde la alianza se inscribió, se generó el reglamento, que también generaba algunas discusiones, eso está y está presentado, con lo cual todo indica que vamos a llegar a un consenso de la lista, pero, insisto, Iván, si no tenemos ese consenso, seguramente la instancia de las PASO será aprovechada también en Córdoba. Y Frisa, cuando uno ve Córdoba y los números, es medio Corea del Norte para el PRO, digamos, ¿no? Es como casi una hegemonía total, y desde acá, desde Buenos Aires, desde la capital, desde la provincia, donde el sistema, el plan económico ha golpeado muy duro, no se logra percibir, por lo menos uno no lo logra, cómo está la situación en Córdoba. ¿Hay descontento? ¿Ustedes tienen números? ¿Creen que van a mantener los números de la primera vuelta? ¿Creen que se van a extender casi hasta el balotage? ¿Cómo lo ve? Mirá, los números del presidente en Córdoba son altos, superan el 50% en todas las mediciones que se han hecho. Esto no garantiza absolutamente nada, por supuesto. La situación económica es difícil, como en el resto del país. Por ahí, algunos sectores de la producción, los sectores ligados a lo que es la agroindustria, han tenido un reapunto importante, y eso también se nota en nuestra provincia. Hay un plan de obra pública muy fuerte, dado por el gobierno nacional y el provincial, que en esto acompaña y fuerte al gobierno nacional, ¿no? El tema de los gasoductos, la inversión en los sectores más vulnerables con los planes de hábitat, los puentes que se están reconstruyendo, que ha sido en el 2015 que había varios puentes caídos en la provincia. Bueno, eso, obviamente, esa reactivación se sintió. Actualmente tenemos buenas noticias en la automotriz también, con algunas fábricas tomando gente, pidiendo incorporación. O sea, a ver, no se ha revertido claramente duro a efecto de la economía, pero hay indicadores que van, creo que por encima de la media del país, que en Córdoba atenúan un poco este impacto, ¿no? Por más que hemos tenido un número de la pobreza, sobre todo en el Gran Córdoba, muy altos, nos damos poderosamente la atención, sobre todo algunos números que están por encima de Santa Fe, pero se está trabajando fuerte también en ver esos temas y tratar de revertir. Frisa, ¿cómo estás? Los saluda Facundo Ale. ¿Qué tal, Facundo? Esta semana se conoció el dato que dio el INDEC respecto a que el desempleo llegó al 9.2%. Sin embargo, hay algunos mensajes, ayer lo analizamos en el programa de ayer, desde el Gobierno Nacional que pareciera que no dan cuenta de este diagnóstico. Algunos mensajes que siguen hablando de brotes verdes, y de, incluso en algunos casos llegan a hablar del crecimiento del empleo. ¿Usted cómo ve en Córdoba? ¿Está creciendo el desempleo? ¿Este es el mensaje que están viendo todos allí? No, no, para nosotros, pero es muy sectorial, por eso también es difícil cuando uno trata de hacer una evaluación, poder englobar la realidad de todos los argentinos. Como te decía antes, nosotros tenemos en Córdoba una fuerte injerencia de la industria agroindustrial, que ha tenido una recuperación significativa, y esto vos lo podés ver, más allá de las inundaciones que han afectado sobre todo a la zona sur y sureste, el resto de la provincia ha tenido aporte significativo de la mano de lo que es la recuperación del ganado, de lo que es la recuperación de algunos indicadores de las siembras, la inversión en el ganado bovino, bueno, digo, ha habido recuperaciones. Y como te decía antes, es haber una recuperación en la zona automotriz, que también es de alto impacto en la provincia. Por eso, por ahí es difícil hablar de algunas otras economías regionales que todavía sienten el impacto de la economía. O sea, nosotros creemos que ese 9,2 es un piso que nos duele a todos, del cual hay que partir, ¿no? Y también se ha dado en Córdoba esto de las pensiones no contributivas, que ha impactado fuerte en la zona norte, noroeste, que es la más pobre de la provincia, en donde, qué sé yo, Guanaco muerto, fue noticia nacional por tener el 120% de su población con planes, ¿no? Estos números que, sin duda, hablan de una malversación en la entrega de estas pensiones, pero que en zonas del noroeste, que son Crudeleje, toda esa zona de influencia que es muy pobre, claramente ha sido una herramienta electoral y de salida de la pobreza. Entonces, bueno, hay que pasar un peine muy fino para no caer en arbitrariedades, pero sí para corregir algo que, sin duda, es un desfasaje y que este tipo de corrupción también pega en los más pobres. Frisa, ¿qué tal? Lo saluda Guido Stochic. Justo yo le iba a preguntar por lo de las pensiones, porque me imagino, pese al caso de esta localidad en Córdoba, el gobierno reconoció que fue un error la forma en que implementó este peine fino del cual usted habla. Y se viene la campaña, e imagino que todos los que van a ser candidatos van a estar bastante atentos a este tipo de errores, ¿sí? ¿Piensa que fue un poco un tiro en el pie la manera en que se llevó a cabo el recorte de pensiones? A ver, siempre cuando las medidas son masivas, generan este tipo de distorsión, ¿no? Pasó con las tarifas, ¿no? Cuando nosotros veíamos en Córdoba cómo se discutía en Buenos Aires el tema de las tarifas, nos llamaba la atención, porque nosotros esos valores los pagamos hace mucho tiempo. Y cuando pasan estas cosas, también nos llama la atención, porque nosotros conocemos la realidad. Mire, yo he viajado a esta zona del noroeste en estos días para ver, porque me llamaban algunos dirigentes, para ver cómo se podía solucionar. Cuando uno ve jóvenes de 23, 24 años, con pensiones no contributivas, cuando realmente no tienen nada y tienen muchas ganas de trabajar, la verdad que también da bronca, porque aquellos que realmente la necesitan por ahí no la tienen, ¿no? Y gente que la está tramitando hoy y con discapacidades reales no la tienen porque la plata se está yendo a gente que tiene otras alternativas y otras herramientas para tener la posibilidad de generar ingresos. Entonces, esto es un problema. Nosotros tenemos en claro que en la campaña van a ser argumentos abusos por la oposición, pero no nos asustan porque estamos convencidos de que estas cosas hay que hacerlas. Pero más allá de los argumentos que pueden ser utilizados por la política, la manera en que se instrumenta, y uno escuchó a las madres de esos chicos que le sacaron la pensión, me imagino que también para ustedes es un dolor de cabeza de cara a encarar la campaña, porque a pesar de estas localidades tenés casos donde me imagino que te van a ir a ver y te vas a encontrar con injusticia, ¿no? Vamos a tener mucha injusticia y obviamente nosotros pretendemos que no sean masivas las decisiones de este tipo. El tipo hay que verlas caso por caso. De todas maneras, vuelvo a insistir, nosotros como estamos convencidos de que hay que hacer cambios, no importa que sea un proceso electoral, y que hay que darle a cada uno lo que corresponde y hay que generar políticas activas más allá de los procesos. Entonces, sí consideramos que tienen que ser más individual las decisiones que hay que ponerse a trabajar y también hay que ponerse a trabajar en quienes generan esto, ¿no? También haciendo denuncias de los médicos que han firmado cosas apócrifas. O sea, digo, me parece que hay que trabajar sobre eso. Yo le daía a algunos intendentes donde todas sus familias están con planes de este tipo. Me parece que hay que trabajar en eso más allá de los procesos electorales. Estamos convencidos de que por ahí alguna decisión nos puede afectar, pero queremos seguir adelante y queremos cambiar las cosas en serio, ¿no? Frisa, ¿cómo está la relación con el radicalismo ahí en Córdoba y también con el gobierno provincial? Mirá, acá se da algo raro. Hay una muy buena sintonía que ustedes seguramente en Buenos Aires la ven entre el gobernador Schiaretti y el presidente Macri. Sintonía que también se da con el grupo de intendentes que yo presido, que se llama Comupro, que agrupa intendentes del PRO, pero también del vecinalismo, algunos intendentes radicales y algunos de origen peronista. Inclusive tenemos un socialista, el único de la provincia de Córdoba que está trabajando con nosotros. Y esto es muy bueno para la provincia y ya ha hecho que mucha obra pública, en el caso de los gasoductos, la inversión más grande que está haciendo, se pueda llevar adelante. Y ayer lo hablaba con el ministro de Gobierno, el hecho de empezar una campaña no va a afectar para nada esta muy buena relación que se da, que obviamente va por los carriles que debería ir normalmente, ¿no? Cuando las institucionalidades funcionan, se tiene que trabajar bien. Y después la política la definimos por otro lado, en los procesos comunes. Pero la verdad que la relación es muy buena y con Ramón Mestre, que es el presidente del foro radical, tenemos una excelente relación, más allá de las discusiones, por el tenor que le queremos dar a la lista o quiénes son los nombres que tienen que estar ahí. Frisa, gracias por el contacto. No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Un abrazo. Gabriel Frisa, intendente de Jesús María, presidente del Comupro y posiblemente candidato a diputado nacional por la provincia de Córdoba. Pasó aquí por el fin de la metáfora. Se llama Gabriel Frisa, reitero, intendente de Jesús María y está en comunicación con el fin de la metáfora. Frisa, Iván Llagros, que los saluda. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Iván? Buenos días. ¿Cómo está? Corre por mi cuenta todo lo que acabo de decir. Quédese tranquilo. Bueno, bueno, está barboso. Pero, ¿cómo está la situación en Córdoba, que parece que hay cinco nombres para cuatro lugares y no se termina de poner de acuerdo? ¿Eso sigue así? ¿Se resolvió? ¿Cómo se encuentra? No, en realidad, digamos, sí está...